Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Bien, bueno, traen su Biblia porque sin Biblia, es como el Atlas con no, no mete goles. Bien, ahora su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, 24, seguimos con la nueva serie, el verdadero evangelio, este es nuestro quinto mensaje al respecto, y se titula Iglesias Light, ¿ustedes entienden lo que es light? Ha oído leche light, coca light, o sea que le quitan propiedades, lo hacen ligero, entonces, Iglesias Light, Iglesias Ligeras, Medias Diluidas, ¿cuál es el verdadero evangelio? Mateo 16, versículo 24, ¿ya lo encontró? Voy a leer, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Las iglesias light, ¿cómo son las iglesias light? Es donde predican los predicadores light, ¿y qué es lo que predican? Pues un evangelio light, es ese evangelio donde a usted le dicen que Jesús quiere que a usted le vaya bien, que usted quede libre de todas las deudas, y bueno, pues eso, eso vende, eso suena bien. Es donde le dicen que si usted, es ese evangelio que predican algunos que le dicen, Mándeme dinero, y usted va a ser libre del demonio de la deuda. Le dicen que tener a Cristo, es garantía de salud, prosperidad, y felicidad. Te prometen que si eres, que si eres vendedor, y te entregas a Cristo, vas a vender más. Y que si eres futbolista, vas a meter más goles. Pero, si así fuera, ¿por qué Borghetti mete más que el Guille Franco? Borghetti es guadalupano, y Guille Franco es cristiano, y es más goleador el Borghetti. ¿Qué pasó allí? Si elevas tu autoestima, dicen, irás directo al éxito, te dicen. Piensa como rico, y serás rico. Piensa en el éxito, y te vendrá el éxito. Pero esto es un evangelio centrado en el hombre, y no en Cristo. Este es el evangelio de, logre lo que usted desee. Acepte a Cristo, y obtenga lo que usted quiera. Solo confiéselo, decrételo, y disfrute de las bendiciones de Dios. ¿Será? Pregunta, ¿será este el evangelio que Cristo predicó? Pregunta, ¿será esto lo que Jesús enseñó? ¿Será esto lo que está en la Biblia? Porque acabamos de leer unos versículos, donde lo que menos tiene es light. Lo que menos vemos en esos versículos es, es, es un mensaje light. Pregunto, esos versículos que leímos de Mateo dieciséis, ¿está hablando de autoestima, elevar la autoestima? ¿Está hablando de cómo caminar en la escalera al éxito? ¿De cómo ser rico? ¿Habla de eso? Fíjense, está hablando de morir al yo. Está hablando de perder para ganar, y de morir para vivir. ¿Dónde, pregunto, está el mensaje light, que se ha estado predicando en estos últimos tiempos en la iglesia cristiana? Yo no lo veo por ningún lado. Sin embargo, las iglesias están siendo invadidas por este evangelio light, con situaciones tan, tan increíbles. Fíjese, el viernes pasado me llegó un correo electrónico, le voy a leer, dice, lo más importante, dice, Pastor Olivares, por medio de internet, escuché, estoy escuchando sus mensajes de las predicaciones, los cuales me han fortalecido mucho, ya que estaba un poco desanimada, observando cómo las doctrinas en las iglesias están cambiando. Ya no se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora se predica al gusto del cliente, como usted lo menciona en una predicación. Yo vivo en Europa, en Dinamarca, fíjense desde dónde. Y asisto a una iglesia donde todo es, al gusto del cliente, donde todo es puro dinero, donde se predica un evangelio diluido, todo es como un club, dice. No se predica en contra del pecado, ni de nada que la gente se pueda ofender. Podría contarles muchas cosas, pero lo que más me duele, es que el auditorio que compramos, donde, que funciona como un centro cultural, pero es una iglesia, allí se rentan, se renta cuando está libre, por una parte, el día domingo, alabamos a Dios, pero después se renta para diferentes actividades, como por ejemplo, concursos de baile, conciertos de rock, misas negras, hacen películas pornográficas, y otros, y otras cosas, dice, yo le pregunté al pastor, que por qué hacían eso, y simple, su respuesta fue, bueno, mira, pues, rentamos y sacamos un poco de dinero. Bueno, cuando yo leí este correo, este viernes pasado, yo dije, no, yo estoy, estoy predicando bien light, estos, y mire, ¿sabe a qué llevó, a los cristianos en Europa, a llegar a esta situación? el abandonar la palabra de Dios, y si nosotros aquí en México, no insistimos en el verdadero evangelio, nuestro fin va a ser el mismo, hermano, ¿ustedes quieren eso? Yo no veo por ningún lado, en la Biblia, ese evangelio light, pero para nada, Jesús con el evangelio, penetró hasta los tuétanos de la gente, él no diluyó el mensaje, él habló, el mensaje tal y cual lo recibió del Padre, vaya conmigo a Lucas capítulo nueve, Lucas nueve, versículo veintitrés, dice así, y decía a todos, y eso te incluye a ti, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Jesús? ok, niéguese a sí mismo, tomen su cruz cada día, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, si ustedes notan, aquí Jesús, está hablando un, un, un evangelio, pero para nada es light, es un evangelio, que confronta el corazón y la vida, de cada persona, que quiere seguir a Jesús, y les dice, que si alguno quiere ser su discípulo, va a tener que hacer estos tres requisitos, número uno, negarse a sí mismo, voy a explicar lo que significa eso, número dos, tomar su cruz cada día, y después, número tres, puedes seguirlo, tú no puedes seguir a Jesús, nadie puede seguir a Jesús, si no se niega a sí mismo, si no toma su cruz cada día, yo no veo pues, un cristianismo light en la Biblia, pero por ningún lado, ¿qué significa, negarse a sí mismo? esto viene de una palabra griega, aparneomai, que significa desconocer, significa rechazar, es decir, que usted, desconoce sus propios logros, los menosprecia, los rechaza, usted, hace un lado su orgullo, hace un lado su ego pecaminoso, hace un lado todas sus habilidades, y todas sus buenas obras, para usted tratar de alcanzar, la salvación, nadie puede ganarse la salvación, a través de obras humanas, entonces, negarse a sí mismo, hermanos, ese sí que es un reto, bastante fuerte, por ejemplo, tú eres cristiano, y el Señor dice, niégate a ti mismo, ¿cómo es negarte a ti mismo? dice la Biblia en Filipenses, que Jesús, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué? porque Él hizo la voluntad de su Padre, en una ocasión, Él oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces, cuando Jesús se humilló, y se despojó a sí mismo, y no consideró el ser igual a Dios, se estaba negando a sí mismo, por obediencia y amor, al Padre, para salvarnos a nosotros, fíjate nada más, entonces, si tú dices que eres cristiano, te va a suceder esto, alguien viene, y te ofende, y te dice algo, que te duele en tu amor propio, te dijo, cara de cocodrilo, y tú te sientes, pero ofendidísimo, y te dolió tanto, y vas, Señor, ¿por qué este hombre, esta señora, esta mi mamá, mi papá, ¿por qué me ofendieron así, Señor? No permitas esto, y el Señor dice, niégate a ti mismo, perdónalo, pero, 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 perdónalo, eso es negarse a sí mismo, pero es que Él me hizo, perdónalo, porque si tú no lo perdonas de todo tu corazón, tampoco mi Padre que está en el cielo te perdonará, ¿no dice así? Y perdonar cuesta, ¿cuántos han perdonado alguna vez? ¿Cuántos están amargados todavía? Niégense a sí mismos, eso es negarse a sí mismo, negarse a sí mismo es desconocer, rechazar todos tus planes, los tuyos, tus anhelos, tus proyectos, ¿saben que yo no quería ser pastor? Y una vez el Señor me confrontó y me dijo, ¿vas a ser lo que tú quieres, o lo que yo quiero que tú seas? Yo no quiero ser pastor, no, no, no te estoy preguntando qué quieres ser, te estoy diciendo que tú vas a ser pastor y te estoy llamando al pastorado, yo no quería, ¿por qué no quería? Porque yo veía la vida de los pastores y no es fácil, nada fácil, sin embargo, yo había recibido a Jesús en mi corazón y cuando Él me llamó y me dijo, yo quiero que tú seas pastor, hermano, yo me negué a mí mismo, rechacé mis propios deseos, anhelos y proyectos, yo quería ser ingeniero, no pude serlo, Dios quería que yo fuera pastor, muchos de ustedes no han entrado en esa dimensión porque no se han negado a sí mismos, de esa manera nunca van a poder seguir a Jesús, negarse a sí mismo pues, es hacer a un lado todos esos proyectos personales, los deseos, miren, nosotros somos esclavos de Jesús por amor y cuando alguien es esclavo no tiene derechos, nosotros no tenemos derechos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, nada más que a diferencia de un esclavo a fuerza, nosotros decidimos por voluntad propia ser esclavos de Jesucristo, así decía Pablo, soy un esclavo de Jesucristo, no tengo mis derechos, los he cedido, ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió por mí, eso no tiene nada de light, hermano, yo le aseguro que no tiene nada de light, y aquí es donde muchos tropiezan, esta invitación de Jesús, no es una invitación light, no es una invitación ligera, es una invitación que hay que pagar un precio, alguien dijo por ahí, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería, y ser cristiano, recibir la salvación, es por fe, no es por obras, lo sabemos bien, pero ¿cómo se demuestra esa salvación? por cómo respondemos, ante las circunstancias del mundo, cómo vivimos y nos comportamos, en nuestro alrededor, a nuestro alrededor, si realmente estamos demostrando nuestra fe, por nuestras obras, porque también los demonios creen y tiemblan, y no son salvos, entonces la perseverancia y el aguantar, las luchas de la vida, es prueba de salvación, fíjense, de que has recibido la salvación, el evangelio light, te dice, acepta a Cristo, y tus problemas familiares, se te acabarán, ¿a quién le predicaron así? ¿han oído alguna vez eso? mira, acepta a Jesús, y Él, va a arreglar todos tus problemas familiares, acepta a Jesús, y Él va a sacar adelante tu negocio, eso es una falsedad hermanos, no me vean feo, ahorita les explico, eso es mentira, ese no es el orden hermano, ¿tú crees que Jesús está interesado, en arreglarte todos tus problemas, y sacar adelante tu negocio, más, que salvar tu alma del infierno? ¿a qué crees que vino Cristo a la tierra? ¿a que tú tuvieras una fábrica muy próspera? ¿para que todo mundo te dijera, oh que, que persona tan famosa, eso vino Cristo? debo decirles que no, Él, no viene a arreglar, en primera instancia, nuestros problemas, Él viene a la raíz, Él viene a tratar, con la raíz de los problemas, que es el pecado hermanos, una vez se acercaron diez leprosos a Jesús, le dijeron, Señor si quieres puedes sanarnos, vayan con el sacerdote, y ellos se obedecieron, y es por fe, y mientras iban fueron sanados, dice, y Jesús andaba por ahí, y llega uno de esos leprosos, que habían sido sanados, y se postra delante de Él, y lo adora, y Jesús le pregunta, oye, que no eran diez, ¿dónde están los otros nueve? no sé Señor, le contesta a este hombre, y le responde Jesús, tu fe, te ha salvado, escuchen bien, los diez, fueron sanados, pero sólo uno, se salvó, entonces, ¿a qué vienes tú, o a qué viniste, a los pies de Cristo? a que te solucione tus problemas, o, a que te perdonen tus pecados, para que puedas ser trasladado, de las tinieblas, a la luz de Jesús, ¿por qué te acercaste a Jesús? mucha gente se acercaba a Jesús, por conveniencia, dice la Biblia, que en una ocasión, multiplicó el pan, había cinco mil varones, sin contar las mujeres, y los niños, quince mil, y les dio de comer a todos, y sobraron doce cestas, de peces, y de pan, y al siguiente día, Jesús, estaba orando, y cuando él, baja de donde estaba orando, la gente, se le arremolina alrededor, y le dice, maestro, maestro, te estábamos buscando, señor, y Jesús los mira, y les dijo, les dice, ustedes me buscan, porque ayer, les di de comer, y ahora quieren su desayuno, ¿verdad? Jesús, mire, de inmediatamente, los puso en su lugar, no me sigan, por el pan terrenal, hay un pan celestial, pero ustedes vienen, porque les conviene, y ustedes, me siguen, porque ayer les di de comer, convenencieros, pero yo no vine, a darles de comer, comida, física, ni a prosperarlos, aquí en esta tierra, yo vine a rescatar, sus almas, y sus vidas, del invierno, y dice que muchos dijeron, ay, dures esta palabra, y se empezaron a ir, y Jesús sigue caminando, y de pronto, se voltea con sus discípulos, y les dice, ustedes también se quieren ir, y Pedro le responde, no señor, ¿a quién iremos, si tú tienes mucha lana? ¿Así le dijo? No, ¿a quién iremos, si sólo tú me vas a llevar, a la escalera del éxito? ¿Así le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? ¿A quién iremos, si sólo tú tienes, palabras, de, vida, eterna, palabras, de vida eterna, el evangelio, que se está predicando hoy hermano, no es ni palabra, ni tiene vida eterna, lo han diluido, de tal manera, que parece, un agua de limón, hecha en un, garrafón de veinte litros, con un solo limón, no sabe a nada, no hay compromiso, no hay santidad, no hay convicción, todo es, siéntase bien, como quiere la predicación, como le gusta, no digas Jehová, no digas esto, no digas hermano, porque se ofende la gente, uff, se ofende la gente, acepta a Cristo, y todo se te arreglará, no, no sea, si usted ha escuchado a gente que dice, pero conmigo vienen seguido, me dicen, oye pastor, yo acepté a Cristo, y, y pues este, mi negocio se puso peor, mi familia se me echó encima, las cosas tan peor, que antes de ser cristiano, oiga, que evangelio le predicaron a usted, ¿no le predicarían aquel evangelio, de acepte a Cristo, y todo será felicidad? eso es una falacia hermanos, se los voy a mostrar en la Biblia, vamos a Mateo, 10, Mateo 10, donde leímos al principio, vamos a ver el versículo 37, Mateo 10, 37, vamos al, al 34, primero, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, a ver pastor, explícame, no entiendo, pues no que él vino a darnos su paz, en Juan 14 les dijo, mi paso es de eso, mi paso es de hoy, y luego dice que no vino a traer paz, es que está hablando de dos, eventos diferentes, en Juan 14, mi paso es dejo, mi paso es de hoy, es la que reciben, la paz interna, los que se reconcilian con Dios, los que lavan sus pecados, en la sangre del Cordero, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardan nuestros corazones en Cristo, esa paz que nadie te la puede arrancar, esa paz que todo el mundo quiere, pero el mundo no la puede recibir, porque no lo quiere a él, y esa paz que el mundo no da, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y ahí hicimos las paces, y tenemos su paz aquí, y vienen los ríos, vienen las tormentas, y dan con ímpetu contra nuestra vida, pero como estamos fundados en la roca, que es Cristo y su palabra, permanecemos firmes, pero de que está hablando aquí, del conflicto que viene, desde el momento en que tú recibes a Cristo, seguimos leyendo, no vine a traer paz al mundo, a la tierra, no he venido a traer paz y no espada, porque he venido a poner en disensión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, esto es lo más común, y los enemigos del hombre, serán los de su casa, pero por qué dijo esto Jesús, escúchame, en el momento en que tú recibes a Cristo, en tu corazón, en ese momento de declararte la guerra a Satanás, te pusiste en contra de la religión, te pusiste en contra de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, y de todo mundo, ¿por qué? porque el evangelio de Jesucristo, es totalmente contrario, al sistema de vida, que vive el mundo, y en ese momento, todo se te voltea, es típico, esta confrontación, en el recién convertido, y en todo cristiano, yo he escuchado, mira una vez un muchacho vino, y me dijo, oiga pastor, fíjese que, este pues, yo he recibido a Cristo, pero, pues mi papá, se enojó, me pateó, me golpeó, mi mamá me dijo, lloró, se tiró al piso, hizo un berrinche, ¿cómo es posible? prefiero verte drogadicto, porque el muchacho, había salido de la droga, prefiero verte drogadicto, le dijo, a que te hayas hecho cristiano, y qué vas a hacer, pues no sé, pero después vino otro, muchacho, un joven estudiante, originario de aquí, de los altos de Jalisco, por ahí, por Tepatitlán, hijo de una familia muy rica, que había recibido a Cristo, y, y yo platiqué con él, recién convertido, y como a los dos meses, llegó un día, pero con una sonrisa, pastor, ¿qué cree? fui a mi pueblo, predicar el evangelio, y yo dije, no, ya se le convirtió, toda la familia a este, le dije, ay, estás bien contento, dices, ¿qué, qué cree, qué pasó, pastor, qué pasó, me desheredó mi padre, bien diferente, los dos casos, este estaba contento, porque lo habían desheredado, fíjate, me dijo, te me largas de aquí, no quiero verte ni en pintura, para mí eres muerto, y no esperes que un centavo te dé, papá, me voy, porque lo que ahora he encontrado, lo que ahora tengo, no lo cambie por todo el dinero, me voy papá, Dios te bendiga, me desheredaron, pastor, ese muchacho, vivió lo que Jesús dijo, bienaventurados sois, cuando por mi causa, os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal, contra vosotros, mintiendo, ¿dónde está el evangelio light aquí? ¿lo ve ahí? no existe, pero algunos nos han hecho creer, que sí existe, pero es falso, y cualquiera que no, predica el evangelio, tal y como fue enseñado, Pablo lo dijo en Gálatas 1, 8 y 9, sea maldito, está bajo maldición, entonces hay un peligro, hay una lucha, hay una guerra, fíjate lo que dice en el versículo 37, el que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, mira, ahí el señor, le dio duro a la mamita y saguda, para todos aquellos, que mi mamá no me, que te salve tu mamá pues, te dice el señor, es que mi abuelita se enojó, es que ella es bien religiosa, y me dijo, hijo, ¿cómo es posible? si es la religión de nuestros padres, y tú ya, la traicionaste, no me hagas eso hijo, bueno, está bien abuelita, ya no voy a ir, bueno, pues que te salve tu abuelita, eso es lo que dice aquí, si alguno ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí, 38, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, a ver pastor, ¿cómo es eso de tomar la cruz? ¿qué significa la cruz? y seguir en pos de él, la cruz, déjeme darle unos antecedentes históricos, los romanos, cuando floreció el imperio romano, ellos heredaron de otros imperios, el castigo a los malhechores, que consistía en, crucificarlos en una cruz de madera, entonces cuando florece el imperio romano, ellos continúan, con el peor de los castigos, para los malhechores, asesinos, los secuestradores, los defraudadores, lo peor de la sociedad, ellos los, los, les daban la pena capital, y los crucificaban, y los mataban en una cruz, para nosotros no tiene mucho sentido, pero cuando la gente del tiempo de Jesús, escuchó desde la boca de Jesús, el que no toma su cruz cada día, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ellos dijeron, cruz, muerte, muerte, porque la cruz simboliza la muerte, ¿dónde murió cruz? Jesús, perdón, aquí, aquí hay una crucita, ¿dónde estás crucita? por ahí te vi, también la cruz debe de morir en la cruz, ¿qué significa tomar cada día su cruz, y venir en pos de Jesús? ¿qué significa? ¿ah? como una vez me dijo un hombre, no, este, estábamos, estábamos velando a una tía que había muerto, estábamos ahí, pues la familia, y llegó, y sacó un rosario, Padre Ernesto, que estás en los cielos santificados, entonces yo me decía, oiga no, ¿por qué está haciendo eso? este, dice, no, pues es que este es el mandato, esta es la cruz que Dios me puso, a mí para hacer, no lo hago con gusto, pero este es el mandamiento de Dios para mí, venir a rezarle a los muertitos, le dijo, no, no, le dije, muchas gracias, lo me dice, es que entienda, esta es mi cruz, dice, es más, mire, y se abre el saco así, ¿te acuerdas, Carlos, de eso? y le hace así, y traía una cruz de madera grandota, dice, mire, aquí la traigo cargando, dice nomás, ¿eso será tomar la cruz? Otro dice, aquí traigo la mía, otros lo han recortado tanto, que mira, qué chiquito, ¿qué es tomar la cruz, hermano? ¿qué es dejarse a sí mismo y tomar la cruz? Se la cuelga aquí, no pesa nada, ¿qué será tomar la cruz, hermano? Y no ser digno de él, es morir cada día, hermano, ¿a qué? A lo tuyo, ¿qué no dijo Cristo? Que, el que no, tome su cruz, muerte, no puede ser mi discípulo, ¿qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, o sea, ya no es el Pablo, que hace lo que hace, lo que le da su gana, y es un anarquista, y está en una iglesia, donde todo mundo hace lo que le da su gana, no, porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí, que me amó, yo ya no estoy para hacer lo que me da mi gana, sino la voluntad de aquel, que murió por mí en la cruz, eso es un verdadero discípulo, eso es un verdadero discípulo hermano, nada que ver con el Evangelio Light, fíjese lo que dice Primera de Pedro, vamos rápido, capítulo 2, versículo 20, Primera de Pedro, 2, 20, vamos a ver qué nos dice ahí, 20 y 21, vamos a ver, ok, voy a leer, Primera de Pedro, 2, 20, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis, pues ninguna, no, mas si haciendo lo bueno, ¿qué? fíjate, escúchame bien lo que dice ahí, si haciendo lo que, lo bueno, sufrir, cuando llegan tus amigos, oye, vente, vámonos, vamos, vamos a la cantina, vamos a, no, pues yo ya soy cristiano, y eso qué, yo también soy, te dicen, no, pero pues yo ya no, yo ya vivo para Cristo, ah, no me digas, y empieza la carrilla, y empieza la ofensa, ahí viene el monje loco, y ahí viene eso, y empieza la carrilla, y luego te presionan tanto, y tú dices, bueno, yo los acompaño, pero yo no tomo nada, y luego ya se sientan ahí, y dicen, una para todos, lo mismo, y tú dices, no, yo un tehuacán, y te sirven el tehuacán, y estás ahí, no, es que miren, les quieres explicar, qué pasó con tu vida, y luego te sirven, una de don Pedro el apóstol, dicen ellos, y dice, tómate, tómate esto, no, no te estoy diciendo que no, tómatela, que no, y te le echan a la cara, y, y tú te quedas así, antes, le rompías la cara, pero ahora te niegas a ti mismo, ¿a quién le agradaría que le hicieran eso? A nadie, ¿por qué? Porque tú ahora pasaste de lo inmundo a lo limpio, dice Pablo, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien, el mal, cuando tú quieras hacer el bien, quieras portarte honrado, quieras ser limpio, quieras ser justo, la que te espera, ¿eh? Entonces, ¿dónde está el evangelio live? No existe, es una falacia, es un engaño, porque cuando vienen los vientos y dan contra aquella casa, esos son los primeros que caen, porque los engañaron con un evangelio mentiroso, a mí me dijeron que todo se me arreglaba, y se me puso peor, dicen, y Jesús nunca está diluyendo aquí, y dice claramente, fíjate, si ustedes lo soportan haciendo el bien, sufrís, y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, veintiuno, pues para esto, fuisteis, llamados, ¿qué significa para esto? para padecer persecución y burla de parte de la gente que no tiene nada con Dios, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le, perdón, le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, cuando Jesús se presentó aquí en la tierra, la gente pensó, ah, ese es el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías político, que les iba a restaurar el reino, y los iba a quitar del yugo de Roma, de pagarle impuestos al César, y de pronto Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo, ¿qué? ¿qué? mi reino no es de este mundo, y les empieza a predicar el evangelio del reino, donde él es el rey, y las leyes son tan distintas, dijeron, no, este no es, y su mensaje no tuvo cabida, y lo mataron, si hubiera sido like su mensaje, no le hubieran hecho nada, escúcheme bien, ¿por qué nunca atacan a Buda? ¿ah? ¿por qué nunca? alguien dice de Mahoma y se tiene que retractar, porque ahí se nos arma la bronca, pero escúcheme bien, ¿por qué a Jesús si lo atacan? que María Magdalena era su amante, que Judas se puso de acuerdo para traición, y puras tonterías, ¿por qué a Jesús si lo atacan en eso? porque su mensaje no tiene cabida en el mundo, y Jesús lo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer, ¿dónde está el evangelio light? pues aquí, yo no lo veo por ningún lado, capítulo 4 de primera de Pedro, versículo 12, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, sino gozaos por cuanto sois participantes, ¿de qué? de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ¿cuántos lo tienen? por fe, ahí está morando, ciertamente de parte de ellos, los que rechazan el evangelio de Cristo, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no sea vergüenza, sino glorifique a Dios, por ello, porque el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, ¿y qué significa digno? viene de una palabra griega, axios, que significa merecedor, no mereces nada de mí, porque no es posible, que si yo di mi vida por ti, en esa cruz que tú merecías, tú no seas capaz, de ponerme a mí en primer lugar, y prefieres a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu novio, es típico, se acerca la muchacha, pastor, este, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Es que fíjese que, tengo un novio, ah, oye, ¿y es cristiano? ¿Por qué todos me preguntan eso? Ay, pues no sé, fíjate, ¿será porque la Biblia dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O te quieres hacer suegro al diablo? Porque el padre de tu novio es Satanás, Dios no puede ser suegro de un hijo del diablo, no hay conciliación ahí, entonces, pues, no sé qué hacer, pues sí, no es cristiano, pero, pues no sé qué hacer, aconsejeme, ay, no sé qué decirte, fíjate. ¿Qué está esperando la muchacha que le diga a uno? ¿Quiere que le diluya el mensaje? ¿Quiere que le baje el mensaje? ¿Que se lo presente el light? 10% calorías. Muchos viven un evangelio super light. O somos o no somos. Dice, ay, pues lo voy a pensar. Piénsalo. Pero a mi parecer, según veo en la Biblia, no hay un margen para que lo pensemos, sino para que lo decidamos. Pero si tú amas a padre, madre, hermano, tío, abuelo, tu trabajo, tu dinero, tu novio, tu novia, más que a Cristo, chao, no puede ser discípulo de Jesús. Eso no les gusta, ¿verdad? A ustedes les gustaría que les predicara cómo llegar al éxito. Cómo hacerse rico en esta vida, aleluya. Y por supuesto, me tienen que dar la lana a mí, ¿no? ¿A poco creen que es gratis? Pero ese es el evangelio que se está predicando hoy, hermano. Qué increíble. Ay, que no toma su cruz. Porque el que pierda su vida, el que haya su vida, dice, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, fíjate lo que dice en Marcos 8, para hacerlo un poco más claro. Marcos 8, abre tu Biblia ahí en Marcos, capítulo 8. Estoy leyendo el mismo pasaje en los distintos evangelios. Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, si alguno, fíjate, le llaman a la gente y a sus discípulos, si alguno, cualquiera, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tomen su cruz, tiene que estar dispuesto a morir cada día, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que no está dispuesto a perder aún su vida por causa de Jesús, la perderá, y aquí habla de perdición eterna. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del evangelio, ¿qué? La salvará. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? El que pierda su vida por causa de mí, y del evangelio, éste la salvará. Fíjate, perdiendo es como ganamos, muriendo es como vivimos, y eso no te lo predica el evangelio de la, light, no, el verdadero evangelio de Cristo, está centrado en Cristo, está centrado en su obra, y en lo que Él demanda que tú y yo hagamos. El evangelio falso está centrado en el hombre, de cómo lo quieres, envuelto en papel, aluminio, así con esto y con lo otro, con uno. ¿Quieres un poquito de santidad? No, ese ingrediente no me gusta. Me gusta hacer lo que yo quiero. Yo quiero una iglesia anarquista, donde me dejen hacer lo que yo quiero, donde nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Hermano, vamos a ver la historia de un muchacho que quiso entrar a la iglesia de Cristo, pero era un anarquista el tipo. Y vamos a ver cómo Jesús no diluyó el mensaje, pero para nada. Abran su Biblia, en Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos allí a ver la historia de este joven, que dice la Biblia que era rico, como algunos de ustedes. Rico económicamente hablando. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver esta historia. Dice, al salir él para seguir su camino, o sea Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice que vino uno corriendo, el verbo griego habla de un, de una manera de correr, pero atropellada, desesperada, desesperanzada, o desesperante, así, con muchas ganas de llegar rápido para recibir algo gratis que están dando. como si en la esquina dijeran, este, les vamos a regalar al que se acerque primero 10 kilos de azúcar, no hombre, todas las señoras corren, y se atropellan, y yo, 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 él había oído, este muchacho, que Jesús venía a dar vida eterna, y llegó atropellado, aventando a la gente, qué sé yo, pero dice que hincando la rodilla, fíjese que no hincó, no se, no se postró totalmente, nada más una rodilla, o sea, me simpatiza, señor, no vemos una entrega total, porque aún la posesión del cuerpo, dicen los psicólogos, habla, y nomás hincó una rodilla, y qué más hizo, y le preguntó, maestro bueno, le preguntó, mira, este muchacho, le preguntó a la persona idónea, exacta, pero, el que una persona se dirija a Jesucristo, por ese solo hecho, no garantiza salvación, hay mucha gente que le habla a Jesús, pero no se salva, ¿por qué? vamos a ver, habla con él, le dice, maestro bueno, inmediatamente, pone por delante sus buenas obras, su buena fama, ¿qué haré? le dice, para heredar vida eterna, ¿qué haré? sabemos que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, es un regalo de Dios, pero aquí me llama la atención algo, ¿por qué este muchacho que tenía mucho dinero, no le dijo a Jesús, Señor, te doy una cantidad, y dame vida eterna, ¿no? vamos a descubrir por qué, pero le dice, ¿qué haré para heredar? heredar, ¿alguno de ustedes ha heredado algo de alguien? algunos, tal vez sí, tú has heredado, ¿qué hiciste para heredar? nada, este quería todo gratis, ciertamente la salvación es gratuita, pero ser cristiano, y demostrarlo, ese es otro asunto, porque no todos lo demuestran que son verdaderamente cristianos, porque si alguien se vuelve para atrás, si alguien pone sus manos en el arado y se vuelve para atrás, no es digno de Jesús, y muchos a las primeras de cambio se van y dejan a Cristo, y algunos se turban y dicen, se veía tan bien ese hermano, ¿qué le pasó? nunca nació de nuevo, esos son los apóstatas, ¿sabes quiénes son los candidatos a apostatar? todos los que reciben ese evangelio falso, porque el que recibe el verdadero evangelio se agarra de él, lo cree, lo recibe, ese aguanta de todo, ¿o no? yo aquí veo gente que tiene años y han perseverado y han aguantado de todo, es más, aquí hay gente que a mí me ha tocado ir a hablar con la familia de tanto rollo, de tantos ataques pero cuando empiezan a ceder ya llego yo en el momento en que se les comparte de Cristo pero han aguantado pero no todos aguantan entonces le dice que bien haré para que haré para heredar la vida eterna fíjate vida eterna él estaba reconociendo que no tenía vida eterna no estaba enfermo el muchacho no estaba en quiebra estaba riquísimo pero dijo quiero vida eterna esa que tú andas predicando señor yo quiero esa vida eterna y le dice Jesús en el 18 ¿por qué me llamas bueno? no hay ninguno hay bueno sino sólo uno Dios la palabra griega que se tradujo por bueno significa bueno en toda la extensión de la palabra bueno en el sentido de que en esa persona jamás existió el mal y ese es Dios entonces Jesús le dice está reconociendo que yo soy Dios porque para recibir las salvaciones es imprescindible reconocer a Cristo como Dios de otra manera no puede ser mejor ve con Buda ráscale la barriga y te bendice ¿eh? ¿qué más le dice? versículo 19 los mandamientos sabes le dice Jesús a este muchacho y le cita seis de los diez no robes no adulteres no mates no robes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre ¿por qué Jesús solamente le citó seis? ¿cuántos eran? diez si ustedes si somos observadores vamos a notar que estos seis mandamientos que Cristo le citó al joven tenían que ver con el prójimo no matarás prójimo no robarás con el prójimo no adulterarás con el prójimo no dirás falso testimonio con el prójimo honra a tu padre a tu madre con el prójimo porque esos seis ¿por qué no le citó los primeros cuatro? porque los primeros cuatro tenían que ver con Dios y Él Él y Dios y le cita nomás seis porque Jesús sabía y conocía cuál era el punto en el corazón de este muchacho y le cita seis fíjate la respuesta del muchacho Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud aquí guardado es obedecido yo lo he obedecido todo esto desde mi juventud señor le dice el señor sí porque era un muchacho bien íntegro no robaba no mataba honraba a su padre a su madre cuando alguien comentaba acerca de él oye fíjate que pues este yo sé que ese muchacho es admirado y mi esposo el otro me dijo oye ese muchacho este se distingue entre ay no me ve ay me puse celoso no no te preocupes ese muchacho ese muchacho es bien respetuoso no te va a quitar a tu esposa fíjate fíjate no robaba no mataba no adulteraba tenía una relación con su prójimo realmente admirable y sorprendente y eso era bueno pero fíjate lo que dice el versículo número veintiuno entonces Jesús mirándole le amó ¿por qué le amó? Jesús sabía dónde cojeaba de qué pie cojeaba ¿por qué le amó? ¿saben por qué? porque el muchacho era sincero pensaba él que estaba bien y vino a pedirle al señor vida eterna le dijo y lo que hizo Jesús inmediatamente fue confrontarlo con su pecado con ese punto donde a todos nos puede faltar algo y le dice pues mirándole le amó y le dijo mira una cosa te falta anda le dice vende todo lo que tienes y tráemelo aquí así dijo oiga que extraño ¿no? que extraño evangelio escuchamos ahora tráiganme todo no pero pues no traigo dinero déjeme sus anillos déjeme sus aretes déjeme su reloj échenlo aquí en el maletín gloria a Dios a ver quieren las bendiciones de Dios échenle aquí ¿cuándo has oído un predicador de esos que diga hermanos si de verdad están dispuestos a dejar todo vendan todo lo que tienen y llévenselo a los pobres del cerro del cuatro no uno de esos yo nunca he escuchado uno de esos pero si los he escuchado decir tráiganmelo a mí que casualidad ¿no? se fijan como son dos evangelios diferentes totalmente ¿por qué Jesús no le dijo bueno yo sé que tú tienes mucho dinero ¿quiere la bendición de Dios? pues ya cómo no ¿por qué le dijo Jesús vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? porque Jesús sabía perfectamente que ese era el pie de donde él cojeaba escúchame bien Dios sabe de dónde tú cojeas y justamente ahí te va a tratar el Señor si tú estás dispuesto a obedecerle y a negarte a ti mismo serás verdadero discípulo si no has hecho un teatro que te voy a dar un Oscar por tu optación porque hijo de Dios lo dudo porque si tú no eres capaz de quitar ese Dios ajeno que tienes en el lugar que le corresponde a Cristo entonces ¿cómo vas a ser discípulo de Cristo? ¿saben cuál era el problema con el muchacho? que tenía muchas posesiones que era muy rico y cuando Jesús le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres ¿qué hizo el muchacho? fíjate y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame tomando tu cruz pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones híjole aquí hay un montón que quiero compartir mira primero una cosa te falta siempre nos faltará algo en el caso del muchacho era la avaricia y dice la Biblia que la avaricia es idolatría el dinero puede ser un ídolo pero puede ser una persona puede ser tu mamá tu papá tu hermano tu amigo tu novio qué sé yo tu cantante favorito qué sé yo qué vas a hacer o qué harías tú si Jesús te pide lo que más amas qué harías qué harías tú si Jesús te pide que le entregues te deshagas de aquello que más amas en tu vida que se lo entregaras al Señor ¿se acuerdan de Abraham? Abraham ofréceme a tu hijo ¿qué? sí sacrificamelo a tu hijo Isaac al que más amas y dice que tomó a su hijo y le dijo vente hijo y van rumbo a la montaña y el niño le dice oye papá entiendo que vamos a ofrecer un sacrificio y aquí está la leña pero no veo el borreguito y si no te preocupes mi hijo Dios va a suplir cuando llegan a la cumbre del monte lo amarra en un altar que hizo Abraham lo amarra toma el cuchillo acuérdense que Abraham venía del paganismo y estaba acostumbrado a los sacrificios humanos cuando Dios le pide sacrificame a tu hijo él lo entendió de esa manera pero no dice por cuanto no me negaste a tu hijo tu único hijo a quien más amaba fíjate todo lo que Dios hizo porque estuvo dispuesto a dar lo que más amaba y quería y cuando estaba a punto de degollarlo un ángel se aparece y le dice Abraham ahora sé que temes a Dios baja el cuchillo ahora sé que temes a Dios y mira a un lado y ve un carnero trabado en un zarzal y lo ofreció en lugar de su hijo él entregó lo que más amaba ¿cuántos hay capaces de entregar lo que más aman? no les gusta yo sé que no les gusta ay a poco tiene que ser así pastor o sea que o sea que Dios dice que pues mira yo tengo mi novio que no es cristiano yo tengo tres años con él y pues pienso casarme con él si Dios me lo pide quiere que se lo yo no sé ¿tienen calor? entonces ¿por qué están así? pues de lo nervioso es que algunos le hacen yo dije ay a lo mejor tienen calor ¿estás dispuesto a darle al Señor lo que te pida? mira yo he tratado asuntos de muchachos que quieren entregar su vida a Cristo para servirle entregar su vida todo Dios los llamó en verdad algunos siguen con su carrera otros no otros el Señor dice hasta aquí y yo he visto padres diciéndoles si tú te pones a servir a Dios olvídate yo ya no te apoyo en nada fíjate nada más pero ¿cómo hijo yo me he matado para darte lo mejor y ahora me sales con que quieres servir a Dios? si tú eres el objeto de mi esfuerzo mi hija ¿estarías dispuesta a darle a Dios tu hija? tu hijo o escúchame todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida antes que Dios porque todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se llama ídolo puede ser una persona puede ser dinero puede ser tu carrera puede ser tu trabajo cuando a mí Dios me pidió de recién convertido me pidió el trabajo donde yo estaba ¿saben por qué me lo pidió? porque no me permitía reunirme ni estudiar la Biblia era pero matado ese trabajo el horario era quebrado por todos lados y Dios me habló yo tenía 15 días de convertido y me dijo renuncia a ese trabajo y yo le dije al Señor sí pero lo sabio es primero es buscar otro y luego soltar me dice no renuncia pues gano bien renuncia porque yo quiero hacer algo contigo fui el siguiente lunes porque eso sucedió un domingo puse mi renuncia a la semana tenía un trabajo donde ganaba el doble salí a las 5 de la tarde y me metí a estudiar la Biblia y asistí a las reuniones y hasta el cunero me metí eso es algo que muchos no saben yo enseñé niños hasta de brazos ahí ¿conocen a Julio Márquez? ¿saben quién le dio clases? cuando era un niñito así al que están viendo yo le di clases cuando era un niñito y vea que ciervazos de Dios ahora y Dios me honró hermano el asunto es que perdiendo es como ganamos pero esa pérdida no es el concepto que Jesús tiene no es el perdón no es el concepto que el mundo tiene ese perder el que pierda su vida por causa de mí resulta que se la hallará y la salvará ¿cómo la ven? resulta que muriendo a ti mismo es como sales a la vida no sé si están entendiendo el verdadero evangelio pero yo les aseguro que de light no tiene nada aunque este era bien light ¿qué más? le dice vende todo lo que tienes entonces tendrás tesoro en el cielo eso es lo que quería él tesoro Jesús le dice lo que tiene que hacer y le dice y luego sígueme tomando tu cruz te vas a negar todos los días versículo 22 pero él afligido triste por esta palabra ¿cómo se fue? triste porque tenía ¿qué? muchas posesiones imagínate hermano imagínate a Judas diciendo el señor la regó pero ¿cómo se le ocurre decirle el señor a eso? Judas allí pero ¿cómo? pero porque tenía lana a los ricos hay que tratarlos bien hay que dejarlos que hagan lo que les dé su gana en la iglesia nadie les diga nada porque son los que más aportan ¿tú crees que Jesús se fijaba en el dinero? ¿por qué los líderes de hoy se fijan en el rico y en el pobre lo hacen a un lado? porque tienen un evangelio light por eso y Judas acá retorciéndose pero ¿cómo es posible? fíjate nomás ahora ¿Jesús hizo un intento por detenerlo? pero para nada no digas Jehová no digas hermano no digas el otro porque va a venir un grupo de empresarios no digasle esto y no se vayan a ofender y asustar que evangelio tan mal diluido light totalmente ¿no es cierto? ¿se acuerdan cuando una vez Jesús estaba sentado y llegó una mujer con un vaso de alabastro que era como una especie de mármol era un material muy muy duro y dentro de ese vaso de alabastro metían un perfume que era carísimo valía mucho dinero entonces cuando ella llega rompe el frasco de alabastro tuvo que usar fuerza física no dice cómo pero es posible que le haya pegado con otro otro objeto de la misma consistencia y hacer un choque lo rompe sale el perfume y se lo derrama Jesús y en los pies y con lágrimas y enjuge con sus cabellos Jesús dice donde quiera que se predique este evangelio se contará lo que esta mujer ha hecho y estaba el Judas por acá que desperdicio que desperdicio porque este perfume se pudo haber vendido por trescientos denarios y dárselo a los pobres ese Judas tipifica a todos los Judas que están en la iglesia pero que bien actúan parecen que son hijos de Dios pero no lo son y dicen los evangelios Mateo Marcos dicen eso decía porque le metía la mano en la bolsa de las ofrendas que increíble ¿no? pero Jesús sabe el corazón de todos y el muchacho dice se fue triste Jesús no lo quiso detener no oye por favor no no mira no te ofendas en realidad no te quise decir eso no mira la verdad puedes ser miembro de mi congregación Light pásale siéntate siéntate a gusto aquí las demandas no son puedes hacer lo que tú quieras pero no dejes de diezmar no dejes de ofrendar y nos sentimos muy honrados queridos hermanos en esta noche de tener entre nosotros al diputado Nacho Casillas y se para el diputado ahí en medio de la congresia y todos le aplauden y por qué no le dice al bolero o al que cuida los carros también tenemos al hermano que cuida los carros allá afuera por qué nomás le dan crédito al rico por qué porque predican un evangelio light convenenciero barato y Jesús le dijo chao bye en alemán ¿cómo se dice en alemán? adiós tú sabes alemán ¿vergo? ¿vergo? en chino adiós yo no te voy a detener hay veces que miren yo tengo ya dos años enfatizando sobre el verdadero evangelio hermanos el que les da la vida eterna y ha habido gente que estoy predicando y se levanta y yo se van y yo me quedo tan triste no se vaya mira no me va a quedar solo el changarro no se vaya mira uno de esos fue se salió no le gustó seguramente le pisé un callo o no yo el mismo evangelio y fue allá el pastor es bien exagerado exagera el pastor y ya me voy de la congregación adiós bye porque aquí no es light no se agachen mírenme no es light no es light si usted quiere una iglesia light esta no es búsquese otra hay un montón si viera como hay hasta en una iglesia de homosexuales si alguno tiene esa preferencia puede ir pero aquí no aquí les va a costar seguir a Cristo como a mí me cuesta hermanos ¿a poco creen que no? yo también soy discípulo yo también soy oveja ayer hermanos me sentía mal estaba enfermo cinco minutos antes de subir aquí yo quería irme a mi casa me sentía mal bueno Chuy Mariscal tuvo también se sentía mal fíjese él estaba malísimo y estaba ahí dirigiendo la alabanza y entré yo por ahí le dije ay estoy bien malo le dije oye pues enfermate más seguido porque dirigiste bien poderoso y ayer me sentía mal y mire para mí es bien fácil Carlos tírales un rollo light yo me voy usted se fue por otro lado déjeme explicarle rollo light porque como a cinco minutos antes le digo yo pues ahí predícale pues ahí les voy a decir cualquier cosa que puede estar en la Biblia a eso me refería no se vaya por otro lado pero no hermano cuando a mí Dios me llamó me lo dijo claramente en las buenas y en las malas te sientas bien o no pero mire como ya entendí que muriendo es como vivo en cuanto pisé la plataforma se me quitó aquello es una cosa inexplicable hermano cuando termino y les digo Dios los bendiga y me doy la media vuelta vuelve otra vez hermano y Julio estaba ahí en el piano y le digo Julio me siento bien mal y me miraba así y le digo no se mira en cuanto los despedí ya me sentí mal otra vez no se bueno traído ahí un poco de entre gripa y no se que pero hermano es que yo ya ya no me voy a dar gusto a mi mismo si fuera por mi que estuviera sentado ahorita ahí viendo el partido de fútbol no estarles viendo la cara ustedes se traen ahora no hermanos fíjate lo que dice entonces se fue porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza y muchos se quedan ahí y han engañado y estafado a muchos y han abusado de mucha gente no pueden los ricos entrar dicen yo conocí un caso de una señora que recibió una herencia cuando el marido murió la señora ni sabía todo lo que el señor tenía porque era bien codo pero la puso como heredera universal a ella y le dejó mucho dinero entonces era el tiempo en que ella había conocido a Cristo estaba nuevita y llegó a una iglesia donde el pastor cuando se dio cuenta que había recibido una herencia de mucho dinero le dijo oye hermana pues la biblia dice que los ricos no pueden entrar al reino de Dios y la hermana como pues acaban de recibir una herencia que voy a hacer tráigamela démela y yo le dije y que hizo pues se la lleve y pues el pastor se compró una casa a todos sus hijos carro nuevo entre ellas dos carros se fueron a viajar a Europa con su dinero de ella el desgraciado este ese si podía ser rico hermanos no sean tan inocentes por eso tienen que conocer el evangelio y fíjate muchos la paran ahí pero Jesús no Jesús entendió que estaban ellos captando mal el mensaje y fíjate lo que dice en el versículo veinticuatro los discípulos se asombraron de sus palabras como decía ¿cómo? pero Jesús respondiendo volvió a decirle hijos ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? y ahí les aclaró aquí la palabra confiar es poner toda tu fe en el dinero mira escúchame bien tú puedes tener cinco mil pesos guardados ahí abajo del colchón y estar agarrado así mira ay mis cinco mil pesos ¿cómo te adoro? ¿cómo los adoro? porque en un momento de necesidad estos cinco mil pesos me van a servir ay mis cinco mil pesos y siempre estás pensando en tus mugrosos cinco mil pesos pero escúchame tú puedes tener millones de pesos en el banco y estar igual Jesús no habló de cantidades fíjate habló de la actitud hacia la riqueza y fíjate lo que lo que sucede veintiséis en el veinticinco más fácil dice Jesús es pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios ellos se asombraban aún más imagínate a Pedro a Juan a todos así se me hace que nos aceleraron aquí se me hace que nos chamaquearon Pedro se me hace que ser cristiano va más allá de lo que pensábamos Juan y Juan estaban asombradísimos ellos que más dice ellos se asombraban aún más diciendo entre sí quien pues podrá ser salvo respondiendo Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible claro nadie puede salvarse por sí mismo pero para Dios no no porque todas las cosas son posibles para Dios el único que hizo posible nuestra salvación fue Cristo pero nadie puede ganarla por sus propias obras pero fíjate lo que dice en el 28 entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús Señor he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido una triste red y luego llega Andrés y le dice oye señor yo dejé todo ¿han visto las lanchitas esas de Chapala? una triste lancha ¿cuánto vale una triste red? ¿cuánto cuesta una lanchilla de esas chapálicas? lo dejamos todo dice pero escúcheme para ellos la red y la barca era todo era todo cuando Jesús iba en la playa caminando junto a la orilla del mar le dijo a Pedro Pedro sígueme y dejándolo todo lo siguió ese dejando sus redes dejó ahora ya soy tu hijo te voy a seguir tú no me vas a dejar morir de hambre tú te vas a cuidar de mí me vas a salvar vas a ser mi proveedor todo dejándolo todo mis proyectos mis anhelos todo los dejo y ahora tú mandas tú eres el Señor ¿por qué me dicen Señor Señor y no hacen lo que yo les digo? entonces no me digas Señor Jesús nuestro Señor mira escúchame bien si tienes un ídolo enfrente de ti en lugar de Jesús que merece Jesús tú no eres discípulo no le digas Señor porque no es tu Señor ¿para qué le haces el cuento? no les gusta esto ¿verdad? cuando Jesús habla con el muchacho rico le pone el dedo en la llaga donde más le dolió ¿no es cierto? cuando alguien tiene una imagínate tiene un infarto que se dio ahí en el corazón te tenemos que operar y no mejor dime unas pastillas unas pastillas te tenemos que operar a corazón abierto te tenemos que sacar todo te tenemos que destapar todas las válvulas que tienes llenas de grasa porque si no te mueres y eso te va a doler ¿cuántos han ido al dentista? cuando está ahí el dolor que te mete la me quítame el dolor quítame el dolor y si ahorita y le hace uno de tres metros a ver abre la boca una bujota impresionante y tú ¡ay! ya se me quitó ya se me quitó el dolor y tú dices abre la boca abre la boca y le agarra un dato hidráulico y le dice ¡ah! te da justo donde te duele ¿para qué? para poder trabajar Cristo se va a la raíz que es el pecado hermanos y vámonos sobre el final dice lo hemos dejado todo y te hemos seguido y fíjate la respuesta de Jesús hermano respondiendo Jesús dijo de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanos madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna escúchame bien te fijas como lo secundario es lo que el evangelio light te lo pone como primario casas carros tierras te fijas y Jesús dice no ese no es el orden primero deja todo que yo sea el número uno y ya después de eso veremos porque resulta que perdiendo es como ganamos que muriendo es como vivimos conclusión lo trágico de los predicadores light con su evangelio light de esas iglesias light que prometen felicidad éxito prosperidad y no se cuanta cosa es un evangelio falso hermanos el verdadero evangelio que Jesús predicó les aseguró les garantizó que iban a sufrir por él que iban a ser afligidos que podría venir escasez que podrían perder a su papá su mamá su amigo dejarían de hablarles inclusive aún que existía la posibilidad de morir por él el evangelio verdadero no es un evangelio cómodo hermanos no es un evangelio al gusto del cliente y san pablo lo entendió perfectamente quien quien nos separará del amor de cristo tribulación romanos 8 20 35 y 39 quien nos separará del amor de cristo tribulación no angustia no persecución no peligro no hambre no espada no la vida la muerte no lo alto lo bajo no lo porvenir lo futuro no ángeles potestades nada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús porque esta leve tribulación y sufrimiento momentáneo decía pablo del hecho de pagar el precio por ser cristiano de querer caminar bien con dios te vas a echar al mundo encima cuántos lo van a aguantar el soportarlo es evidencia de que eres hijo de dios de que lo preferiste a él antes que al mundo antes que a los tuyos escúchenme esto que voy a decir y termino el único que promete un plan maravilloso lleno de éxito y prosperidad que incluye todos los reinos de este mundo si tú lo adoras ¿sabes quién es? Satanás ¿se acuerdan cuando le dijo a Jesús le mostró todos los reinos del mundo y le dijo todo esto te doy si postrado me adorares él es el único y este evangelio light hermano es satánico es el que le ofrece a la gente todos los reinos del mundo el bienestar y la prosperidad y la gente está cayendo va corriendo atropelladamente a que lo diviertan un ratito pero nunca hay una confrontación de los pecados hermanos fíjense suena bien muy duro pero es la verdad ¿a quién adoramos? ¿a quién servimos? escúchame si no adoras poniendo a Jesús en primer lugar yo te voy a decir ¿a quién estás adorando? a Satanás se oyó feo ¿no? pero es la verdad si tú no tienes si tú y yo no tenemos a Cristo en primer lugar tenemos un ídolo y los ídolos son satánicos porque detrás de esos opera Satanás no tendrás dioses ajenos delante de mí esos eran los cuatro mandamientos que Jesús no le citó al muchacho porque Jesús sabía que justamente ahí es donde ese muchacho de ese pie cojeaba pero en cuanto llegó y le pidió vida eterna Jesús le confrontó el pecado a la samaritana le confrontó lo confrontó el adulterio ¿sí o no? ¿por qué no le dijo vende tu cántaro y tráeme el dinero? ¿por qué le dijo ve y trae a tu marido no tengo porque cinco has tenido y el que ahora tienes no lo es si algo hace el evangelio de Cristo es confrontarte con tu pecado con mi pecado quiero decirles que ese es el verdadero evangelio y no tienen nada de light oremos señor aquí hay gente sincera aquí hay gente que son tus hijos pero tal vez hay algunos que no lo son pero si alguno quiere ser discípulo tiene que creer enseguida viene tienes que negarte a ti mismo tienes que tomar tu cruz tienes que estar dispuesto a todo por Cristo para no hacer más tu voluntad sino la voluntad de él entonces tú vas a poderlo seguir una vez llegó uno y le dijo maestro te seguiré a donde vayas le dijo y Jesús lo miró y le dijo ¿de veras? mira las aves tienen nidos las zorras cuevas pero yo en ocasiones no tengo donde recostar la cabeza ¿me sigues todavía? ahí pues lo voy a pensar señor otro le dijo señor yo te seguiré pero deja que primero vaya y entierre a mi padre o sea mira hasta que se muera mi papá y me deje la herencia y yo ya tenga asegurado mi futuro hasta entonces te voy a seguir señor y Jesús le dice no no deja que los muertos se entierran a sus muertos tú ven y sígueme a mí deja todo y sígueme ¿cuántos están dispuestos a dejar todo? pero de verdad porque a mí me lo pueden decir pero no tiene ningún efecto en verdad en verdad hermano ¿vas a hacer la voluntad de Dios? ¿vas a negar tus propios proyectos tu propia vida y vas a hacer la voluntad de Dios? si tú lo vas a hacer yo te felicito eres un discípulo de Jesús si no bueno sería bien que te definieras como lo hizo el joven se fue como llegó vacío mucho dinero pero sin vida eterna padre en el nombre de Jesús danos la gracia para seguir predicando el evangelio de la salvación el evangelio de la gracia ayúdanos Señor danos revelación entendimiento para no diluir las demandas del evangelio para no mezclarlo con otras cosas que no tienen que ver nada con Dios algunos algunos se irán cada quien pero muchos dirán como Pedro a quien iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna cada quien haga su decisión yo ya la hice hace mucho tiempo amén que Dios los bendiga gracias 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 por ver el video.